Atención querido pueblo ecuatoriano porque Guillermo Lazo al cabo de un año y poco más como presidente del Ecuador y después de haber destruido lo poco que quedó en pie del nefasto gobierno de Lenín Moreno y desesperado por la poca aceptación que tiene a nivel nacional tantas promesas incumplidas y mentiras. Ahora como táctica para agradar a los jóvenes universitarios y desempleados de la patria elimina la prueba del Cenecit trasladando la responsabilidad a las universidades que deberán decidir qué método de selección y puntaje adoptan para recibir a los postulantes. Volverán los días del palanqueo y los más sabidos por doquier una sobreoferta de cupos que como está pasando harán colapsar al sistema a la hora de buscar empleo y es que la eliminación de dicho examen no soluciona para nada el problema que vienen experimentando. Hace años los jóvenes futuro de la patria no hay cupos ilimitados ni libre ingreso a las universidades el expresidente Correa ratificó su rechazo ante la demagogia de esta oferta que no sirve para nada de esta burla al pueblo ecuatoriano jóvenes de mi patria no se dejen engañar no se vendan por miserias que no los ayuda para nada y los mantiene sumidos en la más vil pobreza algo que con el reglamento anterior era muy difícil y engorroso voy a ser sencillo el mensaje a los jóvenes se acabó el examen de la Cenecit no más el examen de la Cenecit para el régimen de la costa se acabó desde hoy porque el próximo año ya no tienen que llevar a cabo ese examen de la Cenecit y para el régimen de la sierra obviamente no podemos evitar lo que está sucediendo ahora pero a partir del próximo año no hay examen de la Cenecit en régimen sierra y en régimen costa